damos caballeras rambiutitas rambiutitos kn 44 intentar desbloquear de una vez el camuflaje de oro ok de paso como vemos estamos en san diego ahí a la izquierda a la derecha perdona y arribita clicamos carteros mdq venimos en cuarto lugar bastante atrás vamos a intentar subir un poquito y de paso desbloquear el camuflaje del arma let's go a ver qué es lo que sucede la verdad que yo juego públicas vuelvo a repetir no multijugador porque sería un infierno desbloquear todas las en igualadas perdón me sería un infierno intentar desbloquear todos los camuflajes oro en igualadas multijugador no soy lo suficientemente bueno así que bueno mira yo creo que son todos vos que quizás lo logremos no sé yo pareciera ser que son todos los contrarios o sea que bueno vamos a intentar un tiro a la cabeza buscamos tiros a la cabeza te caña a la cabeza buscamos tiros al lugar del río y todo esto es el sistema de pecho un tiro de pecho un tiro de pecho y todo eso es la cabeza en esa cabeza es la cabeza 1 de ¡Enemy inside! ¡Hardpoint contested! ¡No, chabón, no estoy matando nada de ahí! ¡Hardpoint inside! ¡Hardpoint contested! ¡Sentry gun ready for deployment! ¡Stealth chopper awaiting orders! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Swarm ready! ¡Hardpoint contested! ¡Limmy contacts! ¡Reloading! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint identified! ¡No me dejan participar! ¡Hardpoint is ours! ¡Hardpoint is ours! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Contacted with enemy! ¡Hardpoint down! ¡Hardpoint insight! ¡No me las estoy creyendo, lobo! ¡Hardpoint lockdown! ¡Enemy! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Ah, ya, ya! ¡Contacted with enemy! ¡Oh, no me las estoy creyendo! ¡Hardpoint! ¡Hardpoint contact! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint lockdown! ¡Enemy contact! ¡Hardpoint selbst caught enemies! ¡Hardpoint lost! ¡Hardpoint contact with enemy! ¡Horbit kill! Hardpoint es nuestro Contacto con enemigo Hardpoint identifed KM44 Este tirador también tenemos puntos de oro ¡Vamos a capturar el Hardpoint! A ver... Si no puedo perder, no me puedo dar a nadie la cabeza ¡Vamos bien! Reloading Contacto con enemigo No, no, ahí me quedé pegado ¡Horbit kill! Hardpoint identifed Hardpoint identifed ¡Horbit kill! Reloading, cobreme Contacto con enemigo Hardpoint identifed ¡Horbit kill! 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 Hardpoint contested ¡Horbit kill! ¡Horbit kill! ¡Horbit kill! ¡Horbit kill! Contacto con enemigo No me quiero hacer el banano ¡Horbit kill! ¡Horbit kill! Pero, ustedes se dieron cuenta que yo activé la lucear sin poner torretas ni nada, ¿no? ¿Queda claro eso, no? ¡Horbit kill! 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 Conseguimos nasty que está ahí shit, eh? ¡Horbit kill! Es intense de verdad, con leve este cuerpo, ¡horbit kill! ¡Horbit kill! ай, vamos ¡Horbit kill! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me sacudió? ¡Target! ¡Contactos enemigos! ¿Habremos desbloqueado el oro de la KN-44? ¿Qué habrá sucedido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rambiutitas! ¡Rambiutitos! ¡Lo conseguimos! KN-44 Oro desbloqueado ¡Vamos al gran ritual! ¡Vamos al gran ritual! ¡Vamos a dejar la Virgen! ¡Salir! Como este video también lo vamos a colgar en los videos del clan Vamos a ver qué hicimos Bueno, no, no, no Parece que no sumamos un vergo Aunque hayamos activado una NUK Pero bueno, no importa ¡Vamos! ¡Vamos al ritual! KN-44 Armero Ventaja Desequipar Voy a dejar la Virgen Desequipar 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 Ahí queda el alma completamente Sin ningún accesorio Completamente Virgen Completamente Eso Pelada Y vamos a ponerle ahora El oro Equipar Ahí ya tenemos KN-44 Versión Golden Vale Armero No, 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 no KN-44 ¿Cuál será la próxima? ¿Cuál será la próxima? ¿Cuál será la próxima? Manuar Ya la tenemos Manuar la tenemos La próxima es la H-B-R-A-3 Equipamos rápidamente A ver el progreso No tenemos nada que reclamar Vamos a ver qué sería lo que nos falta Armero Camuflaje Reptil Todos O sea Mata Mata 80 enemigos Sin accesorios equipados para desbloquear Vamos a empezar por ahí Sin accesorios Con el arma completamente Virgen Bien Vamos a seguir Arena Bueno, de arena nos quedan unos cuantos Vamos para que veamos, eh Dragón Puff Vale, 18 de 50 disparos a la cadera Mata Mata 80 enemigos a larga distancia Tenemos uno solo Vale, perfecto Para desbloquear todos Tenemos que 125 enemigos Con 5 accesorios 5 accesorios equipados Vale Eso lo haremos después Vamos a desbloquear primero al último Ractil Mata 100 enemigos con tiros a la cabeza Tenemos 3 Queda casi todo, ¿no? Se pudo ver equipado Y bueno Ahí vamos en el camino, ¿vale? Finalmente Cuando estemos a punto Vamos a hacer el video Eh... Desbloqueándola Pero van a ser unas cuantas partidas Así que Nos vemos la próxima